Y, ¿cómo decís vos? Lo mejor, ¿no? Porque de millones, mejor que los cabias. Y el primero fue, el primer guitarrista fue uruguayo, Basilio Mago. Basilio Mago. Y le hicieron un tema, ¿no? Creo, ¿conocen Basilio Mago? Lo conocemos, lo conocemos. Podemos hacerle conocer a la gente. Claro, pero si nos acordamos. La mayor, lo hacemos. Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, el oriental. Pa' los amigos, un servidor. Y pa' las vainas, uno tiene igual. Por su franqueza y corrección. Mentas y apujes, supo ganar. No es nada malo para el vagón. Si se presenta una ocasión de sombrerito compusado. Y bajo el brazo es un baracán. Basilio Mago, vacía el poblado. Algunas penas para olvidar. La armonía es un chamamé. Allá en Cociente es muy popular. Y en homenaje a don Luis Caray. Un gran caballero, otra vez a acabar. Tal vez un día No se escucha el son de un bordoneo. Y una canción será Basilio. Con su embaracán, brindando troma a su cambar. Junto a Chapojo, el tiempo aquel. Con Luis Acosta, gauchos de ley. Juan Izaquito y Ernesto Montiel. En cada pueblo, deja un querer. De sombrerito pa' un costado. Y bajo el brazo es un baracán. Basilio Mago, vacía el poblado. Algunas penas para olvidar. La armonía es su chamamé. Allá en Cociente es muy popular. En homenaje a don Luis Caray. Gran caballero a carta acabar.